María, ¿y Trán ahora lo que dice? ¿Y ahora qué le pasa? Que no quiere dejar la Casa Blanca sin ejecutar a los cinco herreos que andan en el corredor de la muerte. ¿Anda? Fíjate. ¡Madre, qué hace falta, eh! ¡Hace falta! Aunque claro, también hay otra forma de verlo, ¿eh? Puede ser que el hombre, antes de irse, quiere dejar todo zanjado y cerrado y todo muy bien para el próximo que venga, para el Biden, ¿eh? Y irse con sus propios pecados, ¿eh? Porque ahora viene el otro pobre y cinco condenados en el corredor de la muerte, ¿eh? ¿Y eso quién lleva la culpa, luego? El que entra, no es que sale. Así que, bueno, hay que aplaudirle a lo mejor a ellos, porque además él es mucho de... muy campesano, muy de... Give me five, give me five. No quiere irse... Pues oye, con su manita.